Ya no me haces daño, no, no me dirás donde extraño No se aceleran y no es de que a ti ya no te quede Y si yo te besé fue para amarla, Señor Dice que nada más si no ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año No me dice que no me ha pasado un año Y las promesas que me hiciste, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan? Tú te quedaron los besos que tú me diste ayer. Me prometiste que nunca ibas a desaparecer. Después de todo el suceso, yo caí en tu cuerpo porque besaban tus besos. Pero ya se acabó, que pasen los años. Yo a ti te extraño, yo no sé si te daño. No sé que tú vienes conmigo, yo que pasen los años. Yo a ti te extraño, yo no te hice daño. Yo no sé que tú vienes conmigo. Yo a ti te extraño, tú no soy que me digas dónde extraño. Tú estás en el ayer y no dejé de ti, yo no te quedé. ¿Quién te extraño? Tú estás en el ayer y no dejé de ti.